La iniciativa tiene como objetivo ayudar a los emprendedores de la comuna en rubros que se han visto golpeados en lo económico debido a la pandemia. Es así que se realizó la entrega simbólica de recursos a parte de los beneficiarios del concurso Luquitas Tepoya. En representación quizás puedo hablar del mundo cultural, ha sido sumamente golpeado y muy difícil. Todo dejaba un poco la suerte y por eso este tipo de iniciativas se agradecen un montón y esperamos que también se sigan reproduciendo en el tiempo. En nuestro caso concreto tuvimos que dejar de cancelar nuestro arriendo y ahora estábamos refugiados en la casa de mi abuela. Y por supuesto que en tiempos normales eso no existiría ya que todos los emprendimientos, no solamente en el rubro cultural, tenemos la posibilidad de crear ofertas. Un poco como en internet, nadie lo necesitaba hasta que apareció y ahora es una necesidad. Y eso hacemos en tiempos normales, pero ahora ¿qué oferta vamos a tener si la gente no puede reunirse a ver un espectáculo, no puede reunirse a comer o salir a comprar cuando estamos en cuarentena? Así que feliz, ya decía. El alcalde de Portomón reafirmó el compromiso de la municipalidad por continuar con apoyos a la población y sobre todo a quienes no han podido trabajar o desarrollar sus emprendimientos. Esto pasa por manos de los concejales también, ¿no? Y no me han dicho que no ante estas políticas sociales, eso es muy importante. Entonces, nosotros en este momento ya llevamos mil millones, mil millones aproximadamente. O sea, llevamos cerca de 300 millones en esto y otros cerca de 650, 700 millones en todas las otras ayudas sociales. Entonces, quiero decirle a la gente, por eso que le explicábamos, que vamos a tener, ¿cierto? Lo que estamos entregando, Luquitas te apoya, que son para 728 personas comerciantes que lo pasaron mal, que se yo, de distintos rubros, como tú lo pudiste ver. Ahora viene el kit para las mujeres, viene todo el tema, ah, la próxima semana entregamos los útiles escolares nuevamente. Esta vez es una inversión de cerca de 600 millones de pesos para todos los estudiantes. No solamente en términos económicos, sino también esto arrastra la parte psicológica. Así que decirle a todos los que nos están viendo que no los vamos a dejar abandonados. No los vamos a abandonar, los vamos a acompañar. Y en este sentido, ¿cierto? También tenemos nuestros concejales que nos van a acompañar junto en estas políticas sociales. Siempre la puerta del municipio ha estado abierta, ¿no es cierto?, para las personas que lo necesitan. Tienen siempre un amigo, ¿no es cierto?, en el municipio en el cual pueden apoyarse. Y esta pandemia, ¿no es cierto?, que ha traído la miseria a muchas personas, ha traído la pobreza, ¿no es cierto?, a muchas personas la cuarentena, ¿no es cierto?, ha diezmado, ¿no es cierto?, los esfuerzos que muchas personas han hecho en su vida. En el acto, algunos emprendedores narraron la difícil situación que les afecta y que grafica los efectos que ha tenido la emergencia sanitaria, sobre todo cuando la capital regional ha estado en cuarentena. Al menos, ha significado un alivio al aporte de la municipalidad para quienes han recibido los recursos y que representan a 40 rubros distintos, como cocinerías, bazares, pequeños comerciantes, peluqueros, estilistas gastronómicos, artesanos y zapateros, entre otros. Muchas gracias.